22 de julio de 2023 Estimados clientes, nuevamente nos ponemos en comunicación con ustedes para darles un avance de información sobre la gestión de peticiones de devolución de fondos. Como saben, las autoridades correspondientes nos solicitaron información documental sobre nuestros clientes. Ello supuso nuestra obligación legal de cumplir el requerimiento y pedirles a ustedes dichos documentos y comunicarlos. Este hecho, junto al número de peticiones de devolución de fondos y la complejidad del estudio de las mismas, por ausencia de justificación inicial documental, normalmente, está suponiendo un retraso en la gestión de sus solicitudes, por las que nuevamente les pedimos disculpas. Como les adelantamos, y al margen de la revisión interna que estamos realizando, estamos trabajando en la apertura de una vía de comunicación en la web para todos los clientes. Que luego supondrá un acortamiento de tiempo en el estudio por el despacho jurídico correspondiente de cada solicitud. Anteriormente les informamos que, debido a la dificultad técnica de la apertura de este canal de aportación de documentos, los técnicos nos dijeron que esperaban poder tener la operativa antes del 15 de septiembre. No obstante, y debido a nuestras exigencias de acortamiento de tiempos, nos indican que podrán adelantarlo antes del día 21 de agosto. También les informamos que ya se está realizando un estudio preliminar independiente a la auditoría definitiva con el objetivo de adelantar plazos. Por último, informarles que se han recibido amenazas de muerte identificables, contra algunas personas y sus familias, llegando alguna persona a dar domicilios personales de los mismos, poniendo a las mismas en grave riesgo. Aunque entendemos que, debido a los retrasos indicados, alguna persona puede sentir temor y reaccionar de forma visceral. No es la solución realizar estas amenazas que son graves delitos psicológicos. Que pueden llevar a parejadas graves penas de prisión. Debiendo dar cuenta a las autoridades pertinentes en caso de que continúen o se agraven. Desde FXNN estamos trabajando en tener listo el proceso de solicitudes por parte de los clientes con el despacho jurídico correspondiente y, así, resolver la situación en la que nos encontramos. Nuevamente nos disculpamos por las molestias ocasionadas y les indicamos que pronto les daremos más noticias positivas del proceso. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.